En vía pública en el sector del asentamiento humano, brisas de fertilizantes fueron capturados en flagrancia Milena y Sebastián con el estupefaciente, el cual pretendían comercializar en la Comuna 3 del distrito. El Departamento de Policía del Magdalena Medio aseguró que al registrarse un registro, le hallan en su poder 600 dosis de marihuana listos para comercializarlo en el sector. Policía del Magdalena Medio logra la incautación de 600 dosis en la Comuna 3 y la captura de dos personas, Milena y Sebastián, quienes se encontraban dispuestos a hacer la distribución y comercialización de este alucinógeno. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez determinará su situación legal. En lo corrido del año, se han capturado 572 personas por este delito y se han incautado cuatro toneladas de estupefaciente. Invitamos a la comunidad a denunciar aquellos expendios y aquellas personas que comercializan el alucinógeno a las líneas 123 y 167, la Línea Antidrogas de la Policía Nacional. La Policía Nacional reitera la invitación a denunciar a través de la Línea Nacional Antidrogas 167, información relacionada al tráfico de estupefacientes, personas sospechosas o cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.